¿Qué es la Escuela 504? Estamos en la Escuela 504, una escuela para chicos no videntes. Nosotros desde el municipio estamos trabajando mucho con lo que es voluntariado, convocando siempre a los vecinos. Entonces la idea acá es desde la Dirección de Responsabilidad Social, armamos el voluntariado, el programa de voluntariado corporativo y empresarial, donde invitamos a las empresas, a las organizaciones, y en este caso fue al sindicato, a hacer un voluntariado con nosotros. Vinimos acá a la escuela, ellos ya venimos trabajando con otras cosas, en otras acciones. Y bueno, la idea es pintar esta escuela para los chicos, está en una escuela que hacía mucho que no se pintaba. Y bueno, vinieron delegados del sindicato y estamos acá pintando. Estamos trabajando en conjunto con la municipalidad, dentro de la agenda que teníamos, uno de los temas era venir a hacer algún voluntariado. Y también surgió de parte de los delegados, que nos habían pedido hacer algún trabajo solidario con la comunidad. Así que coincidieron las dos cosas y por eso se tomó la decisión de venir a colaborar con esta escuela de no videntes. Pienso que es el mejor tiempo invertido y la suma de voluntades de todos los que estamos acá, ninguno sabe de esto, pero por lo menos sí tenemos en claro que podemos ayudar al prójimo y no es un tema menor. Son varios beneficios. La gente dentro de las empresas quiere colaborar, quiere participar en alguna acción solidaria. Nosotros tenemos muchas instituciones alrededor que necesitan de esa acción. Entonces los beneficios y las ventajas son que uno se siente que pertenece, que colabora, que ayuda, colabora en recursos, en la gente. Y bueno, eso genera un sentimiento solidario y de comunidad y de pertenencia importante. Los empresarios que estén interesados en participar de este programa